¡Vamos! Sí, sí, enero hay mucho calor, demasiado calor, pero bueno, sacrificio valió, pudimos quedarnos con la pole, con la clasificación, con la serie y con la final ahora. Sí, una carrera que se presentó, si se quiere, no tan complicada, ¿no es cierto? No, aparentemente, costaba un poquito mejor, pero bueno, el conjunto de todo anduvo muy bien y no se cayó nada, nada, pudo para él. Sí, sí, se te vio andar muy tranquilo, muy sereno, sobre todo en las curvas, Marcelo, muy tranquilo, el chasis dobla muy bien. El chasis dobla muy bien, es una virtud que tiene, el motor ayuda muchísimo, empuja y entonces permite ir tranquilo doblando, ser rápido doblando, pero tranquilo. Bueno, desde el Deportivo agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, Marcelo, que realmente te dejo que vayas a descansar, es una premisa para Federación, acabas de ganar primera carrera, ¿no? Es espectacular. Sí, bueno, es buenísimo, así que arrancar el año así es bueno, es bueno, bueno. Así que bueno, muchas gracias a vos, Deportivo, y a los oficiantes Madera Silvestri, de Leandro Silvestri, del Limán, a Calvo Neumático Lubricante, a Bernanía Pinoli, a la familia Liberatore, que me acompañó, a la familia Esfuerzo, a vos, Nero, así que bueno, muy contento. Vaya a descansar, amigos, se lo mereces, gracias. Al enero, nos vemos.